En la zona conurbada de Puebla, sin mayor problema, algunas filtraciones de agua en vivienda y unas en una parroquia, sí se dio el deslizamiento de una barda a un costado del puente que comunica la calle El Cristo Esquina Cuitláhuac de la Junta Auxiliar de Santa María Sonacatepec, aquí en el municipio de Puebla. Si se acordonó la zona para prever cualquier riesgo, ya las autoridades municipales están a cargo del tema. Además, se registró un deslizamiento de tierra sobre el camino al relleno sanitario a la Junta Auxiliar de Santa Cruz al Pueca en Amozoc de Mota. Ya se atendió por parte también de Policía Estatal, Bomberos y la Secretaría de Fuerza Artura en coordinación con Protección Civil Municipal y del Estado. Ya se están haciendo los trabajos para el retiro del material. Eso sería todo.